Música Y ahora Pon, pon, pon primera y avanza Ahora que hacemos? Ay, Sammy, agárreme, agárreme Uy, cambien allá la dirección Sí, avisen allá Paren la partida Ya, tranquila Trépate, trépate Tira la zaga para jalarlo Oye, baja una gata, baja una gata Baja una gata para subir Oye, caelo, caelo, manolito Deja, deja, deja de cargar a los niños Uy, beisaber Año, bro No, tiene que estar jalando Sammy, no me muevas bien Estoy acá en primera fila En zona VIP Miércoles Otro no puede venir Sabrina, aléjate Sale la pista No, va a venir otro Pero si el carro sale la pista ¿Cómo van a vis? Sabrina илera Vaya Mostra Vaya Mira, mira, mira Ya, ya Gracias, amiga ¡Vaya, amigos! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!